Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Estamos en 200C, la copa campana Yo soy Chequio para todo aquel que no me conozca Y como bien dije en el último capítulo chicos, cada 300 likes Nuevo vídeo de Mario Kart 8 Voy a jugar esta copa por primera vez y además con el aldeano Que también es la primera vez que lo uso Así que chicos, a ver cómo va Vamos allá Y este circuito es de la Nintendo 3DS La verdad es que me trae también bastantes recuerdos Así que vamos a ver si no la liamos mucho Y si hacemos una buena carrera Ahí está Bien, bien, bien Esto forma parte del show, el chocarme contra todo Madre mía Y ahora vamos a ver Cuidado con estas curvas porque Míralo, son súper, súper cerradas Vale, vamos primero No importa Hemos cogido un poco rara la curva Pero bueno Es normal, ¿no? La primera vez que juego el circuito Pero vamos primeros, con cuidadito Por ahora lo estamos haciendo bien Ahí está Otra monedita más Y nos persigue Bowsitos Muy de cerca Vale Platanito para cubrirnos Ahí está De acuerdo Giramos bien por aquí Y damos una vuelta, chicos Una vuelta Seguimos primeros Muy bien El aldeano se está comportando Ahí está Pillamos Bien esta curva Sin problema No nos están tirando nada Mejor que siga así, ¿no? Falta hablar para que me llegue azul ¡No! ¡No! ¡Baldito! ¿Por qué te caes, aldeano? Vamos Recupera tu primera posición Vamos a ver ¿De qué le dé, qué le dé? ¡Uhú! Vaya verde ¡Qué clavada! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Wow! Vaya verde Primer puesto Y casi la liamos, ¿eh, chicos? Casi la liamos En esa curva Que nos hemos caído Al vacío Pero bueno, mira Primera posición Dejamos a Bowsitos Tercero Vaya verde Con rebote Que le hemos clavado Y ahí está 15 puntitos Para el aldeano Mírale Qué contento se le ve Así que nada, chicos Vamos a la siguiente carrera Vamos allá Y mira Estamos en ruta del lazo De GBA ¡Wow! Este escenario Circuito, más bien Es muy bonito, ¿eh? Estamos como en una habitación, ¿no? De algún niño Interesante, la verdad Vamos allá Y segunda carrera Vamos, aldeano Hay que comportarse bien Como digo, chicos Como es la primera vez Que juego estos circuitos Probablemente los atajos No los vea la primera Así que a ver si Me voy fijando en el escenario A ver si los veo Pero claro Los atajos La verdad es que Son importantes Que seguro que hay Por algún lado Alguno que otro Ahí está Perfecto ¡Wow! ¡Qué bien se corre En este circuito! ¡Por favor! Es increíble, ¿eh? Me encanta Parece un Skalextry Ahí está volando ¡Wow! ¡Esa roja! ¡No me ha dado tiempo A cubrirme! ¡Ah! Vamos, vamos Ahora se tira la verde ¿Sabes? ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? ¡Madre mía! Nos hemos dado Con nuestra propia verde Vamos Ahí está ¡Qué buen adelantamiento! Vamos, Aldeano Que no se te escape Que no se te escape Muy bien Le tiramos una roja por aquí ¡No! ¡No te caigas! Otra roja Hay que alcanzarle, chicos Me han quitado la tercera El que iba detrás mía Madre mía ¿Cómo corre el primero, no? Mírale Por allí va Vamos, vamos, chicos Es Bebe Mario Así que vamos Muy bien Tenemos una roja ¡Ahí está! ¿Qué hace? ¡Oh! Se lo ha cubierto con el plátano Pero no Dejándolo detrás del coche Sino tirándolo al escenario Madre mía ¡Ja, ja, ja! Ahí está ¡Qué buena! Vamos primero, chicos Vamos primeros Me he cubierto una roja Vamos, necesitamos más protección Algo, algo para cubrirme Una moneda, tío Siempre que pido algo para cubrirme Me dan moneda, ¿eh? No falla Pero bueno, por lo menos Nos hemos hecho con las 10 monedas A ver si las aguantamos ¡Wow! ¡Azul! ¡No puede ser! ¡Bum! ¡Madre mía! Nos ha dado todo su calorcito Me echabas de menos, ¿eh, azul? ¡Di que sí! ¡No puede ser! ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? En la meta hemos adelantado, chicos En la meta, digo No puede ser que esta azul Me vaya a arrebatar mi primer puesto No ha sido así, chicos Nos ponemos primeros Y tenemos 30 puntitos Y hay Bebe Mario dándolo todo, ¿eh? Dándolo todo Que ha adelantado incluso esa bousito Es que estaba fuerte Así que siguiente carrera ¡Muy bien! ¡Madre mía, eh! ¡Qué intensas! ¡Me encanta! Vamos, chicos Allá La tercera carrera Quedan dos por delante Y como digo No estaría nada mal Ganar este GP Vamos allá La verdad que el 200 TC Es una auténtica pasada, ¿eh? Una auténtica pasada Me encanta Y aquí hay un tren Estación Tilintolón ¡Wow! De hecho Nuevo circuito Pues vamos allá A ver qué tal está, chicos Tercera carrera Lo de siempre Los atajos Probablemente no los vea Así que si los sabéis vosotros También me lo podéis decir En los comentarios Sin ningún tipo de problema Aunque bueno Probablemente una vez grabe el vídeo Me ponga a jugar como loco Porque es lo que tiene Una nueva modalidad, ¿no? Que te incita a jugar Una y otra vez ¡Oh! Esto es arena Vale Digo Voy a pillar la curva Cerradita Pero nada Es arena y me ha frenado Ahí está Vamos por aquí ¡Uy! Esa roja ¡Uy! Esa roja Que venía envenenada Le ha dado agua al Luigi Finalmente Vale Nos metemos por aquí, chicos ¡Wow! Por ahí no podíamos ir No ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Vale Buen giro Vamos terceros, ¿eh? Cuidadito Que no se nos alejen mucho Perfecto Tenemos un boomerang, ¿eh? Un boomerang Nos puede venir muy bien A ver si le doy ¡Uy! Rozando, ¿eh? ¡Uf! No sabía que Sabía que me iba a dar Con el plato Vamos por aquí Triple roja Y vamos quintos, ¿eh? Madre mía Se choca contra el tren Mi roja ¿En serio? Esa es nuestra suerte, chicos Voy a pasar por aquí Bueno, segundos A ver si le llega la roja ¿Dónde está el pequeno? Aquí está Bebé Mario Míralo Bebé Mario Dándolo todo, ¿eh? No Maldita arena Se ha chocado contra el tren Se ha chocado Tenemos plátano Me cubro Ahí está Vamos aldeano Vamos ¡Uh! Vaya adelantamiento Por dentro Sí, señor Vamos Que ganamos, chicos Nos metemos por aquí Vamos, vamos, vamos ¡Sí! Ahí está Primer puesto ¡Qué grande Aldeano! ¡Sí! Mira qué contento Se le da 45 puntos Vamos allá, chicos Que podemos conseguir La triple estrella La triple estrella Si ganamos esta última carrera Y guau Qué carrerones Nos estamos dando Me encanta este kart Para el 200 DC La verdad es que Yo diría que es de los mejores Además el peso ligero Para mí triunfa Vamos a ver Vamos al último circuito Y vamos allá, chicos Vamos allá Estamos fuertes Hoy me he levantado bien Míralo Vamos allá, chicos Última carrera Tenemos que conseguir la victoria Tenemos que conseguirla Además han sido carreras Muy intensas Madre mía Casi todas Bueno, de hecho Ha habido un par ya de Prácticamente al final ahí Y guau Estamos en Big Blue Guau Este circuito Mola una barbaridad ¿No? De F0 Pues vamos allá, chicos Que tengo muchas ganas De darle Ahí está Perfecto Madre mía Qué ambientación de mapa ¿No? Me encanta, eh Probablemente Mi favorito De esta copa Vamos a ver Qué tal se corre aquí Madre mía Uh Esto daba vida En el F0 Ahí está Me cojo Una caja de objetos Madre mía Guau Es que en serio Estoy flipando Con este mapa Dios mío Qué gozada, eh Correr aquí En serio Qué gozada Sí, señor Llevamos objeto Y va a volar Madre mía ¿Y esto qué es? Ah, vale Es un circuito largo O sea, que no tiene vueltas Interesante Estos mapas me gustan Oh, no Al vacío Me ha echado un mazo de atrás Madre mía En serio ¿Quién ha pagado al Lakitu? ¿Quién ha pagado al Lakitu? Un poco más Y me vuelve a la meta, tío Vamos Vamos, quinto Es que me ha echado muy atrás ¿Qué le ha pasado a ese Lakitu, tío? Otro plágano Madre mía Madre mía Vamos, aldeano Oh Pero Lakitu Llévame ya ¿A quién le pasa a este Lakitu? Dios mío Me ha dejado en el aire Míralo Me ha puesto décimo Guau ¿En serio? ¿Quién ha pagado a ese Lakitu? Que lo eche Madre mía Una roja Vamos Que como que demos muy, muy atrás Y bebé Mario muy adelante Puede que perdamos el GP, eh Vale, pero no Estamos recuperando Estamos recuperando Eso es la meta Eso es la meta Vamos No, esto Esto No No sabía que por ahí se frenaba Cuarto Vale, vale, vale Es lo que tiene que correr por primera vez Que digo Por aquí le puedo adelantar Pero no, era como arena 54 Vale, quedamos primero, chicos Ahí está Madre mía Lakitu La que nos ha liado O sea Ese Lakitu Increíble Pero bueno Primer puesto para aldeanos Sí Y el Big Blue Madre mía Qué pedazo de circuito Nos hemos chocado Contra tres o cuatro plátanos En Lakitu Que a saber quién le ha pagado Yo creo que ha sido igual Oye, miradle la cara Tiene cara de haberle pagado, eh Para quedar por delante Pero bueno No le ha servido para ganar O quizás hubiera Quizás ha sido Bebe Mario, eh Esto de que es un bebé Hmm Vamos a ver Pero madre mía En Lakitu Tengo que decir que Big Blue Es uno de mis favoritos Madre mía Qué pasada de circuito En serio Y ahí está, chicos Nuestra copa Estos son los Mejores momentos Mira esa roja Que le dimos a Bebe Mario Ahí está Madre mía Que se descojona Solo el aldeano Cuando va saltando En el kart, eh Miradle Siempre contento De que así ¡Wow! Ahí está Qué pedazo de adelantamiento La azul Maldita azul Fue Mario, eh Fue Mario la azul Le hemos pillado Te pillo la cámara Madre mía azul Que aquí tuvimos que adelantar A Bebe Mario en la meta Ese momento fue increíble En plena meta Nos da azul Pillamos bien esa curva Y boom Primer puesto Sí Ahí está Ahí está Ahí está chicos Que nos den nuestra copa Sí Primera posición Enhorabuena Aldeano primero Hemos sacado una estrellita Hmm Tendré que volver a correr el circuito Para sacar las tres estrellas Qué pena este último circuito El Big Blue Qué madre mía Se la quito Pero bueno Ahí ha estado Ha estado increíble chicos Me han encantado estas carreras Y ya sabéis Cada 300 likes Nuevo vídeo de Mario Kart 8 Así que nada chicos Yo como siempre chequeo Me despido Un fuerte abrazo para todos Gracias por visitar mi canal Una vez más Espero que lo hayáis pasado bien Y hasta el próximo vídeo ¡BOOM!